hola chicos y chicas de youtube como sabes que esta super super bien el dia de hoy este les voy a enseñar la conferencia que tuve con carol sevilla esta es la pedra de dice esto ya se los enseñe en otro video asi que mira que es el moda dice le puse hola de nuevo carol hola ya terminaste de grabar el 1 a 3 si me puedes mandar una foto si ok te espero tardo dos minuticos en esta foto y le puse que hermosa gracias me puedes enviar un audio no puedo ok entiendo gracias por entender de nada y me marco hace dos minutos una videollamada oh my god asi que vamos a ver que paso carol ay carol 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 ¿Estás en línea todavía? ¿Estás en línea todavía?